¡Wiiayyy! ¡Fail Berks 2! Bueno... 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 Continuamos... Este coche bota mucho... Un poquito enestable en las curvas... Pero bueno, por el campo va bien... Es un Jeep wheelie. Mira qué mejor es... ¡Bueno! ¡Me he comido! ¡Me he comido! ¡Me he comido! ¡No, no, no! ¡Quipa, quipa! ¡Bueno, he conseguido pasar! Vamos a ver si cojo aquí esto... ¡Entalarlo! ¡Entalarlo! ¡Qué bueno, Juan! ¡No me veas! ¡No me veas! ¿Habéis visto? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ha sido increíble! Pon el coche al lado, solo ¡Qué bueno! ¡Bueno, bueno, chicos! Pues esto ha sido un súper accidente, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos. Si os gustó, un like. No te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte un solo vídeo y compártelo con tu familia, amigos. Nos vemos en la siguiente partida, chavales. Cuidaros mucho y hasta pronto.